¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Corner en corto. Ahí va la pelota de Dybala. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Vaya cabezazo Mario como los de los viejos tiempos. Así saltaba, así le pegaba y augeriaba ante las redes.